En el video de hoy te voy a enseñar como agarrar la clave de Windows 10 que tienes en tu vieja PC, sacarla de ahí y pasarla a otra PC. Y si, este método funciona casi siempre independientemente de que tu clave sea OEM o Retail, siempre que cumplas un requisito fundamental. Si por su parte no tienes aún una clave de Windows original, déjame que te presente nuestro patrocinador del día de hoy. Si estás por armar una PC, o ya la tienes pero tienes que convivir con esta horrible marca de agua que ves acá, CDK Offers es para ti. En su página puedes conseguir montones de licencias de videojuegos y de software OEM a un excelente precio. Como por ejemplo, esta licencia de Windows 10 Pro que no solamente es 100% legal, sino que ya sabemos que será totalmente actualizable a Windows 11 gratis. Así que para obtenerla, simplemente tienes que ir al enlace de la descripción, hacer clic en comprar, ingresar el código SA25 para obtener siempre el mejor precio posible de la página. Y luego hacer el pago con tu método preferido, que en mi caso y por seguridad yo siempre elijo Paypal. Luego recibes tu licencia, la activas y listo. Y ojo, porque el código también es válido para todo el software de la web, como por ejemplo el Office 2016 que te queda en este caso tan solo en este precio de por acá. Así que bueno, ya sabes, si necesitas una licencia OEM de Windows, necesitas Office, juegos, tarjetas de regalo de Steam y mucho mucho más, date una vuelta por los enlaces a CDK Offers que te dejamos en la descripción de este video. Bien, déjame adivinar por qué estás acá. Después de ver 800 videos de YouTube en donde el patrocinador era una web de keys de Windows, te decidiste finalmente a comprar una y por fin tener Windows original. Solo para un par de meses después cambiar tu placa madre o tu PC completa y darte cuenta de que el terror está de vuelta. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay que comprar otra licencia? Bueno, la teoría dice que si tienes una licencia retail de Windows, no. Puedes migrar tu cuenta y listo. Pero supuestamente si tienes una licencia OEM, como las que se venden por ejemplo en CDK Offers, sí tendrías que sacarte otros 15 dolarujos para sacarte esta tragedia de encima. Cosa que lógicamente nadie quiere hacer y yo tampoco quiero que tú hagas. Pero bueno, ¿por qué ocurre esto? Bien, las licencias retail de Windows son las que vende Microsoft en su web oficial y son bastante caras. Estas licencias son tuyas y legalmente te las puedes mover de una PC a otra sin problemas. Las licencias OEM por su parte, se supone que Windows se las da muy baratas a los distintos ensambladores de PC como por ejemplo Lenovo, HP, entre otros. Y cuando se instalan en un ordenador se atan al hardware del mismo. De forma que si quieres cambiar de ordenador tienes que cambiar la licencia. O al menos esa es la teoría. Porque de un tiempo para acá Microsoft viene siendo un toque más flexible respecto a esto. Y en ciertas ocasiones permite mover la cuenta de una PC a otra, incluso si tienes una licencia OEM. Hoy vamos a ver cómo hacer este proceso. Bien, hacer esto es mucho más sencillo de lo que creerías, pero como te dije al principio necesitas un requisito fundamental. ¿Cuál es? Que tu licencia de Windows, la que tenías en la PC anterior, haya estado asociada a una cuenta de Microsoft. Esto gente casi siempre es así porque varias de las versiones de Windows te exigen odiarte con tu cuenta de forma obligatoria. Incluso en algunos casos durante el proceso de instalación, lo cual es terrible. Pero bueno, si quieres corroborarlo y aún no desarmaste la PC vieja, puedes simplemente hacer clic en inicio. Escribir configuración de activación. Y clickear en el resultado. Luego despliegas esta pestaña de por acá. Y si te dice Windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de Microsoft. Felicidades, estás listo para continuar. Fíjate qué correo te aparece por acá arriba porque ese es el que está vinculado a tu cuenta. Si por el contrario solamente te dicen Windows está activado con una licencia digital. Esto significa que tu licencia no está asociada a una cuenta de Microsoft. Y como ya te dije, es fundamental hacerlo si quieres que este proceso tenga éxito. ¿Cómo lo haces? Bueno, primero asegúrate de tener una cuenta de Microsoft. Si no la tienes puedes crearle en el enlace que te dejo abajo en la descripción. Ahora cerciórate de haber iniciado sesión como el usuario administrador de tu PC. Luego ve a configuración, pestaña cuentas, busca donde dice tu información. Y en donde dice configuraciones de la cuenta te va a permitir iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft. Hazlo. Ahora vuelve a la pestaña configuración de activación. Busca la opción de agregar o vincular una cuenta. E inicia sesión con tu cuenta Microsoft. Gente, por cierto, perdón si no tengo todas las capturas de pantalla pertinentes como debería ser. Pero todas las PC que tengo actualmente las tengo activadas. Así que hay cosas que directamente no pude filmar. Bien, finalmente en esta sección debería decir, ahora sí, Windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de Microsoft. Otra cosa que te recomiendo encarecidamente hacer si es que aún no desarmaste tu vieja PC. Es que te descargues la aplicación gratuita Keyfinder desde el enlace que te dejo en la descripción. La ejecutes y copias tu licencia de Windows que es esta que podrás ver por acá. Esto es muy importante porque te va a dar otra oportunidad para activar tu licencia en caso de que el método que estamos utilizando en principio no funcione. Por su parte, si ya desarmaste tu PC y no estás seguro si tenías asociado una cuenta de Microsoft a tu cuenta, pues sigue los pasos que te voy a decir igual. Cuando veas si puedes hacer el traspaso con éxito o no, te darás cuenta de si lo habías hecho o no. Bien, si no has instalado Windows en tu PC nueva, hazlo sin introducir ningún código en el momento de la instalación. Recuerda por favor instalar exactamente la misma versión de Windows que tenías en tu otra PC. Es decir, si tenías Windows 11 Pro, instala Windows 11 Pro. Si tenías Windows 10 Home, instala Windows 10 Home. Si no, todo esto no va a funcionar. Ya con Windows instalado, asegúrate de loguearte nuevamente con la cuenta de Microsoft con la que tenías tu licencia en la PC anterior. Y sí, ahora mismo seguramente te aparezca este logo del terror por acá abajo. Si no te aparece, haz clic en Inicio, escribe ver si Windows está activado y haz clic en el resultado. Si el resultado que te aparece es activo, felicidades, no tienes que hacer absolutamente más nada. Esto pasa en algunas ocasiones porque los milagros aparentemente existen. Seguramente hay alguna lógica detrás del asunto, pero créeme, he intentado buscársela y nunca logro conseguirla con certeza. Mi apuesta es que seguramente reutilizaste alguno de los componentes de tu PC anterior y Windows lo reconoció automáticamente. No lo pienses mucho, agradece que fuiste bendecido por la gracia de Microsoft y sigue tu camino. Si por el contrario, Windows te aparece como no activado, vas a hacer clic en Activar y acá tendrás dos opciones. La primera es que te aparezca un error como este en donde dice que Windows no se ha podido activar. Si esto ocurre, vamos a ir a solucionar problemas y cuando te diga que Windows no se puede activar, haz clic en donde dice que cambiaste de hardware recientemente. El sistema te va a pedir que te loguees en tu cuenta Microsoft, obviamente hazlo. Y ahora, si en tu cuenta tenías vinculada una sola licencia de Windows, lo más probable es que llegues a una pantalla en donde te dé directamente la opción de activar el sistema operativo. Haces clic en Activar y si todo salió correctamente, ¡voilá! Windows está activado y listo para la acción. Si por el contrario, resulta que tenías más de una clave de Windows vinculada a tu cuenta, vas a tener que ir a una sección de tu cuenta en donde ves todas las PCs que tienes y decirle a Microsoft cuál es la PC que estás reemplazando. Ten en cuenta que cualquiera que sea la PC que selecciones, se va a desactivar para darle lugar a la máquina que acabas de armar, así que ojo, sé cuidadoso con lo que eliges. Una vez que hagas esto, de nuevo, tu Windows estará activado y 100% listo. Ahora, si esto no funcionó, puede ser por varios motivos. O bien porque no estabas logueado con tu cuenta de Microsoft en la PC anterior, o bien porque instalaste una versión de Windows distinta a la que tenías antes, o simplemente porque a Microsoft no le pintó reactivarte la licencia. Pasas de forma aleatoria, al menos en experiencia, y no quiero que me pregunten por qué, porque no lo sé. Recuerden que técnicamente las licencias OEM no deberían poderse trasladar de una PC a otra. En este caso, si llegaste a anotar tu licencia anterior, puedes intentar agregar el código de activación de forma manual. He visto que en ocasiones esto funciona, pero no te puedo garantizar absolutamente nada. Y si finalmente, nada de esto te funcionó, pues, al menos lo intentamos. Intentamos ahorrarte los 15 dólares. Lo bueno es que, si quieres volver a comprar una licencia, al menos no tendrás que pagar precio retail. Pero bueno, ahora que ya tienes Windows instalado, sea Windows 10 o Windows 11, necesito por favor que vayas a ver este video ahora mismo, ya que te va a permitir optimizar tu PC en un solo clic, y mejorar muchísimo, pero muchísimo el rendimiento, sea que tengas una papa de PC o la mejor máquina del mundo. Los resultados son alucinantes, te lo garantizo. Gracias por habernos visto gente, les mando un abrazo enorme, mi nombre es Wayan, y nos vemos en un próximo video.